Son las tres de la mañana y todo el mundo bailando, bailando, bailando Me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental Con movimiento matar me di cuenta que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta, de aquí nos vamos sin pensar Dale ahora nadie está mirando Son las tres de la mañana y todo el mundo bailando La discoteca llena y el bajo retumbando Con las luces de neón se ve la ropa brillando No hay nada mejor que ver a todas esas gatas perreando La mesa llena de botellas y un reguero de prendas El hermano de la iglesia está gastando la ofrenda La par de locos por ahí descuidaron su tienda Y su gata se busca un tipo como yo que la siente Me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental Tu movimiento mata me di cuenta que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta, de aquí nos vamos sin pensar Dale ahora nadie está mirando Nadie está mirando En par de horas no se matarán buscándonos Vamos a ser como los ninjas Hay que tirar una bol de humo mi niña Ahora están envueltas en el consumo ¿Cómo hablarán de lo que no se ve? Podemos hacer lo que sea pero hacerlo bien Bailando en lo puro nadie se va a comprometer Si no me sale el plan a como chinchón me sale el plan Hey, de lejos me tiras una señal que la vea De aquí tú y yo nos vamos a fugar como sea Cuidado con tu amiga que pueda actuar como el deja Te grabo un video por celular, te chotea Hey, tranquila mami no te pongas impaciente Hay que hacer la movida muy inteligente En todo lo que llegué no sé quién lo va a llevar Pero no me va a dar lo que tú me vas a dar Me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta Y me daña la salud mental Tu movimiento mata Me di cuenta que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta De aquí nos vamos sin pensar Dale ahora nadie está mirando Solo a tres de la mañana y todo el mundo está bailando Bailando, bailando Me di cuenta Perreando, todo el mundo perreando, bailando Son las tres de la mañana y todo el mundo bailando Bailando, bailando, me di cuenta Perreando, todo el mundo perreando, bailando